Los rumores están por todos lados esta semana sobre nuevos productos de Apple. Tenemos que hablar de un reporte grande que sacó Bloomberg y otros rumores que han estado surgiendo sobre un potencial evento de Apple en octubre. Sí, en octubre. O sea, la próxima semana pudiéramos estar viendo nuevos productos de Apple. Primero teníamos rumores de unos nuevos iPads que supuestamente íbamos a ver en noviembre y yo mencioné en el último video de rumores que seguramente iba a ser a principios de noviembre antes de todos los días festivos de descuentos. Pero ya cambió todo porque Mark Gurman de Bloomberg sacó un reporte extenso. No sé de dónde saca su información este vato, pero casi siempre le atina y por eso estoy haciendo este video. Según el señor Gurman, Apple está planeando un evento de lanzamiento para la próxima semana que sería el lunes octubre 30 o martes 31, donde van a anunciar supuestamente nuevas Macs y potencialmente MacBooks también. Y aparte de tener fuentes dentro de la empresa, que ni siquiera sabemos si es cierto, pero tiene un par de razonamientos interesantes. Primero, Gurman notó que muchas de las configuraciones de la iMac M1, la MacBook Pro de 13 pulgadas y las MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas tienen muchos retrasos ahorita. En vez de que te llegue en dos días, tienen retrasos de hasta varias semanas y eso puede indicar que hay poco inventario y que se están acabando con las unidades para que entren las unidades nuevas. Pero hay otra teoría interesante. Gurman dice que Apple normalmente tiene su earnings call, eso es su conferencia de estado de resultados para inversionistas, siempre es a finales de octubre. Pero curiosamente este año la movieron a noviembre 2 y la única otra vez que lo movieron a noviembre fue porque hubo un evento de Apple el 30 de octubre. Eso fue lo que se me hizo a mí más interesante del reporte. Andamos ya en modo detective, pero al parecer pudiéramos tener un evento el 30 o 31 de octubre. Y normalmente los eventos de Apple son en martes, entonces tiene más sentido que sea el 31 de octubre, pero es Halloween. Está medio raro tener un evento en Halloween. No sé, entonces quizás sí sea el 30. Pero entonces, si asumimos que tenemos un evento de Apple la próxima semana, ¿dónde están las invitaciones de prensa? Normalmente las mandan dos semanas antes y no han mandado nada. Entonces yo no creo que esto sea un evento presencial, así en Apple Park, como son los eventos tradicionalmente. Yo creo, y esto es especulación mía, que será una actualización de página web, una nota en el newsroom para anunciar estas cosas nuevas y ya. Pero aquí es donde se pone raro, porque si es nada más una actualización, eso indica que no tiene tantos cambios. Pero según Mark Gurman, esto es un evento, no es una refrescada de página. Entonces no sé, quizás suban un video anunciando las cosas nuevas. Está medio raro. Creo que con la limitada información y teorías que tenemos, es difícil descifrar exactamente qué va a pasar. Yo apostaría por una refrescada de página web. Anuncien las cosas nuevas y se acabó. Pero quizás están planeando algo nuevo y diferente. Va a estar interesante. Ahora, sobre las cosas nuevas, ¿qué cambios pudiéramos esperar de estas nuevas computadoras de Apple? Primero, quiero recomendarte un software de Mac que llevo utilizando muchos años. Tu Mac puede estar almacenando más datos basura en diferentes carpetas de lo que crees y se va atorando el caché mientras pasa el tiempo. Por eso yo uso y recomiendo CleanMyMac X. Elimina miles de archivos caché rápidamente y te filtra archivos grandes para su detección. Además, su tecnología puede crear un mapa interactivo de todo tu recorrido para detectar cosas que no necesitas y que solo te están robando espacio. También con solo un clic puedes liberar la memoria RAM cuando ya no está en uso y te ayuda a optimizar Mac OS desactivando elementos de segundo plano. Todo eso mientras te mantienes seguro con la detección de virus. Si quieres probar CleanMyMac, puedes hacerlo 7 días completamente gratis a ver si te gusta o adquirir la suscripción anual con el código TECHSANTOS para obtener un 10% de descuento. Es un software que uso bastante y para ser completamente transparente a mí me dan una comisión si usan mi liga. Entonces, gracias por considerarlo. Chequenlo abajo, es gratis a ver si les gusta. Ahí les dejo la liga. Me estoy haciendo mejor en meter ahí los anuncios rápidamente. Lo que más se espera de este supuesto evento sorpresa, según Mark Gurman, son las nuevas iMacs que urgen, urgen nuevas iMacs. Es la última computadora que sigue todavía en el procesador M1 porque Apple no la ha actualizado en más de 900 días. Sacaron la iMac M1 en abril del 2021. No sé por qué Apple no la ha actualizado y a mí me encanta la iMac. ¿Qué va a tener de diferente? Hay rumores diciendo que va a cambiar a M3 y va a ser la primera computadora con el nuevo procesador de Apple, pero hay rumores también diciendo que va a cambiar a M2 y M2 Pro. Entonces, no sabemos, pero va a tener una actualización de procesador. Fuera de lo del procesador, no sabemos nada más de información o si algo cambió o si hay algún cambio estético o físico o funciones nuevos. Y a mí me encanta que no tenemos esa información. Me emociona un poquito más. Supuestamente veremos nuevas MacBook Pros también, pero aquí también está rara la cosa porque Apple actualizó la de 14 y 16 pulgadas en enero de este año y está rarísimo que saquen una segunda generación el mismo año. Puede pasar, pero yo no creo que anuncien la de 14 y 16 pulgadas. Ya veremos. También, si consideramos los procesadores, esto es especulación mía, pero si Apple anuncia MacBook Pro de 14 pulgadas y 16 pulgadas, van a tener que tener sí o sí el M3 Pro y M3 Max. Y no creo que Apple esté listo para todo eso. Para mí tiene mucho más sentido que anuncien el nuevo chip M3 y esta nueva iMac M3 y quizá la MacBook Pro de 13 pulgadas, la más económica que tenga el M3 también. Y ya después, en el 2024, que saquen su M3 Pro y M3 Ultra y Max y todo lo demás. Entonces, yo me estoy yendo en contra de Gurman en esto y ya veremos qué pasa, pero yo no creo que veamos 14 y 16 pulgadas. Si es que tenemos evento o un anuncio, yo apostaría por un mini evento anunciando el M3 y sus beneficios. Y después esta es la nueva iMac con M3 y esta es la MacBook Pro de 13 pulgadas con M3 y ya. Obvio, todo es rumores y especulación. Pero aún nada es oficial hasta que Apple lo anuncie, pero esa es mi predicción con la información que tenemos. Ahora, hay otro rumor que salió hace un par de semanas que mucha gente no le puso atención, pero Digitimes dijo que Apple tiene pensado sacar la MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas antes de que se acabe el año con una mejora en la pantalla mini LED para ser más eficiente. Todos ignoraron este rumor, pero ahora que Mark Gurman dice que tal vez vamos a ver nuevas MacBook Pros, tiene un poquito más de sentido este rumor. Entonces puede que esté mal, puede que sí saquen la de 14 y 16 pulgadas. Lo bueno es que no vamos a tener que esperar mucho en una semana. Ya veremos si es real este evento sorpresa y obviamente voy a estar cubriendo todo a detalle como siempre lo hago. Pero también deja la duda que hay de esas nuevas iPads. Ahora, según Gurman, dice que vamos a ver los nuevos iPads hasta 2024 en marzo. Y ahora que lo pienso, tiene más sentido que hayan sacado el Apple Pencil nuevo económico si es que no va a haber nuevos iPads este año. Pero también ya veremos qué sucede con eso. Por ahorita, yo estoy hypeado del supuesto evento de la próxima semana. Más que nada, estoy emocionado porque no hay filtraciones y no tenemos información de nada. O sea, ¿va a tener un nuevo procesador? Pues sí, pero no hay ningún otro detalle. Y puede ser porque quizá es nada más una actualización de procesador y ya, pero yo tengo la esperanza abierta de que haya un par de cambios ahí diferentes. No sé, de todas maneras va a estar interesante qué va a pasar la próxima semana. Yo los mantengo al tanto si me entero de algo más. Gracias por pasar un ratito aquí y a nerdear de Apple conmigo. Y nos vemos muy pronto. Peace.